Esto es lo menos que te puedo decir Después de lo que hiciste por mí No quiero más estar contigo aquí Y si algún día te quise La historia llegó a su fin Ya no siento mariposas Ya no me tiemblan las piernas Ya no debo abrir la puerta Me cansé de tus mentiras De tu mundo irreal Con algo que no existía Me quisiste engañar Ahora vete de mi vida Tú y tus falsas fantasías Se puede largar Y ya no espero Por una llamada Tú no fuiste Lo que un día yo pensaba Ya no quiero Aguantarme tus palabras Tú mismo te encargaste De que esto se acabará Ya no me alumbran los ojos Cuando te veo frente a mí Simplemente Ya no te quiero más aquí Me cansé de tus mentiras De tu mundo irreal Con algo que no existía Me quisiste engañar Ahora vete de mi vida Tú y tus falsas fantasías Se puede largar Ya no siento mariposas Ya no me tiemblan las piernas Ya no te voy a abrir La puerta Me cansé de tus mentiras De tu mundo irreal Con algo que no existía Me quisiste engañar Ahora vete de mi vida Tú y tus falsas fantasías Se puede largar